Graduarse de la secundaria con ceremonia y fiesta era algo que anhelaban Alejandra y Victoria. Sin embargo, la pandemia por COVID-19 cambió los planes y por ahora solo se conformarán con una reunión virtual. Ya habían hecho algunos planes para una fiesta neón que íbamos a tener con sus compañeros, que no se va a poder hacer. Antes de que empezara la cuarentena, mis amigos y yo ya nos estábamos poniendo de acuerdo porque no sabíamos si íbamos a tener fiesta, pero estábamos planeando un viaje. Estábamos viendo que íbamos a un pueblo mágico. Sus compañeros y ellas habían ideado cómo sería el momento de decir adiós a la etapa de la seco. Tres años juntos y no saber si continuarán en la misma escuela la preparatoria es algo que los impulsaba para pensar en la despedida. Desde que entré a tercero, pues era así como siempre andar con buenas calificaciones, siempre tener ese mejor promedio para pasar a la prueba y tener más ganas de ir a esa fiesta por tus calificaciones. Alejandra y sus amigos ya planeaban una fiesta neón. Una cena para el 8 de junio, fecha en la que se programó el cierre del ciclo escolar 2019-2020. A mediados de abril es cuando ya nos dicen, no, pues ya se cancela todo porque de hecho en mayo había una fiesta neón y pues no, ya. Es cuando nos dicen, no, ya no se va a hacer la cooperación, ya no se va a hacer la fiesta y pues todo se va a terminar desde las clases en línea, un pequeño convivio. La familia de este estudiante del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec ahorraba para pagar los platillos, comprarle su vestido y los zapatos. Pues alrededor como unos, no sé, como tres mil pesos de nada más la pura comida y el salón, los asientos de cada persona. En la misma situación se encuentra Victoria. Ella hacía planes para un viaje a un pueblo mágico al interior del estado de Puebla. Ahora eso no será posible, pero ella confía en que superada la pandemia podrá hacerlo. La verdad es que yo sí quería, porque fuimos una generación muy grande y tenía muchos amigos ahí, entonces sí me imaginaba mi graduación. El caso de Alejandra y Victoria es el que viven cientos de estudiantes poblanos que escalan un peldaño en su vida escolar y que no convivirán cara a cara con sus compañeros, a quienes en algunos casos no verán nunca más. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla. El Sol de Puebla.